Nuevo llamado del Senado al Gobierno Nacional para implementar proyectos especiales que le permitan a las amas de casa generar ingresos sin que tengan que abandonar sus tareas en el hogar. La Comisión Legal para la Actividad de la Mujer analizó el avance de la Ley de la Economía del Cuidado, que busca apoyar a las mujeres que se dedican al hogar sin recibir reconocimiento alguno, protección social o cualquier otro tipo de derecho. Aproximadamente 5 millones de mujeres que hoy trabajan directa o indirectamente, indirectamente cuidando menores, cuidando adultos mayores, cuidando población en condición de discapacidad y directamente haciendo aseo, cocinando en sus hogares y no son remuneradas, no tienen seguridad social, trabajan más de 10 o 14 horas en el hogar. Durante la sesión, las congresistas hicieron un llamado al gobierno para mejorar la calidad de vida de la mujer rural, quienes hoy no tienen posibilidad de acceder a proyectos productivos.